e bueno pues hemos hecho para el proyecto de hoy vamos a partir de un secado del pelo en donde estos todos dentro llevan dos resistencias una que es la dos que es más potenciada o más calor y está más finita que la temperatura 1 o sea este sería donde calienta muy poquito el secador sería la 1 y 3 llegado más potencia entonces no vamos a entrar en este que va finito pero bueno vamos a demostrar que se acabó que también nos dieron para el proyecto y da igual si cada uno tiene una velocidad y 2 0 1 y 2 entonces vamos a desmontar el pelo para poder sacar las piezas de un tornillo especial que tengo un juego de bocas pero no me alcanza hasta el fondo esa boca sería plana pero una raja en medio y este juego no trae un montón de puntos trae pero no me trae para este se ha llegado el pelo entonces con otra y nosotros veremos el tornillado madre en china de estado malucho da igual que sea este u otro tenga la punta bastante anchita o incluso este que tiene apunta un poquito más pareja este tiempo es más malo vamos a cortarlo por aquí y ahora vamos a hacerle en medio una raja es que sería la idea hacerle esta pequeña raja a ver si ya funciona wow perfecto en 5 segundos ya tenemos todo esto que hemos hecho para probar este tipo de tornillos eso tenemos más de en china una punta un caso de clavo machacado lo que queramos entonces no todas estas puntas fíjense la forma que tienen son tornillos como de seguridad vale ahora hacemos aquí una pequeña rajita donde engancha ahí y ya podemos atornillar estoy bien todo engatillado para que no podamos abrirlo aquí tenemos la turbina de ventilador el gatillo y demás y los cables a ver y vamos a desmontar todo esto de aquí esto ya sale de aquí el plástico o bien para encender el chubasqui que es muy bueno todo esto hay que mirar por medio ambiente y no quemarlo porque generaba mucho humo y demás entonces aunque yo lo quemo vale bueno pues aquí tenemos la turbina y también donde va la resistencia vamos abrirlo por aquí se abre fácilmente y efectivamente vemos que tenemos una resistencia más gruesa este tema aquí todo esto de aquí y esto está aquí que es la más finita esta de aquí es más finita y más suavecita pues nosotros en esta ocasión nos vamos a centrar en esta que es más finita que sería la velocidad 1 donde es más lento para que podamos hacer nuestros arrastraños a tres voltios así que vamos a buscar la punta que es esta que tenemos aquí que lleva en medio como un hilo y no es fuego, esto no es de este hilo fíjate que está más finita fíjate que está más finita fíjate que es más finito tenemos aquí y este que es mucho más grueso a ver si se puede ver la diferencia entre uno y otro pues de más finito este al igual que el que hemos visto antes este autofabricante y el automodelo lleva este tipo de talable más grueso y aquí lleva más finito también siempre da más finito le suelen poner un hilo porque se suele bueno todo este tiene los dos pero el más finito se suele porque se suele escapar como del día entonces ya todos nos vamos a entrar en este hilo que tenemos aquí finito vamos a adresarlo así wow tal vez de ni con un fino 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 ya se quedó de pelo vale hasta ahora vamos a coger dos trozos de cable entonces lo vamos a lograr aquí para hacer las pruebas y demás para hacer nuestro sobrador esto equipa otro proyecto y vamos a ver como lo podemos bueno pues tenemos la batería de litio 18 150 y bueno nosotros vamos a liar un trocito aquí la punta y vamos a coger por ejemplo una distancia a ver si hasta donde se caliente que se ponga robo vivo es la punta esa es la punta y la punta vamos a llenar vamos a hola y ese es la punta Vamos un poquito más para atrás, boom, me estoy quemando los dedos, bueno pues esta sería la distancia, ahí, hay que poner el robo vivo, esta es la distancia correcta, entonces aquí, esta sería la que necesitamos de este tipo de alameda de micrón para que hagamos nuestro sobrador, entonces vamos a marcarlo aquí, ahí, y lo vamos a medir, para que veamos cuánto es lo que requiere nuestro sobrador. Vamos a ponerlo aquí, estos son unos 6 centímetros, 6, unos 8, con lo que se lía en hilo, entonces nosotros vamos a cortar unos 8 centímetros, contando lo que vamos a liar en los cables, ahí, unos 8 centímetros y lo cortamos, aquí. Bueno pues este, el trozo de hilo que nos va a 8 centímetros, son los que nos va a servir con lo que vamos a liar en el cable y todo, para ser una funda inúfuga, que no ardan, como este que tenemos aquí, que son muy gruesas, esto es todo antifuego, esto no arde, se pueden dar robo vivo, pero esto no arde en esta funda, son de microondas, de focos halógenos, también se van a tener estas fundas, bueno yo en esta ocasión, como es un sueldo muy finito, voy a usar esta, esta se van a comprar, la podemos comprar por la Biestre, Amazon, Ebay, donde queramos, cualquier tienda, funda inúfuga, funda inúfuga, por el chifuego, y bueno, esta está más finita, vamos a cortar un trocito, esto viene por metro, vale, ya lo podemos comprar por metro, si hay más fina que esta, pues mucho mejor, entonces nosotros vamos a cortar, un trocito así, más o menos, como tenemos 8 centímetros, vamos a cortar unos 5, aquí, aquí, 5, que será lo que vamos a hacer, que nos sirva para que nos absorba, con este trocito absorba, también como se digo, podemos sacarlo de esta funda, que tenemos aquí, moviéndolo así, pues se deslilla, vale, o de microondas, como mismo se va a pasar, en el vídeo anterior, entonces vamos a probar, cogemos, la fundita esta, que es tan fina como un hilo, como un pelo, y vamos a meterlo por aquí, como tiene la puntita sin resta, esto se va a pinchar la funda, entonces vamos a quitarlo, lo doblamos así un poquito, ahí, ahí, y esto va a impedir que al meterlo, se nos atranque por ahí en algún lado, ahí, bueno, pues esto sería, 5 centímetros sería lo que nos va a hacer de sordos, y esto es lo que vamos a dar en el cable, y esto también, aquí, vale, entonces vamos a coger, estos mismos cables, unos que sean finitos, porque como estamos a meterlo en un truco de tubo, vamos a coger de un viejo televisor, o sea, de un viejo frigorífico, o nevera, o congelador, podemos coger lo que queramos, este finito, finito, si cogemos este finito, finito, no va a costar trabajo, le voy a meter la resistencia dentro, de otra forma, vamos a cortarlo, sabéis que tal se que nos quedaría, ahí, perfecto, bueno, aquí tenemos los tubitos, fíjense que están soltados en un tubo, y uno entra dentro de otro, para que por las cubas que tiene, es imposible, pero esto podría entrar hasta el fondo, pero tres cubas, pues, bueno, pues, vamos a usar este más grueso, que yo creo que va a ser mejor para los cables y demás, y vamos a liar aquí, nuestra resistencia, aquí, este trocito de cobre, todo un pedazo de alambre rígido, de la instalación eléctrica, y, bueno, pues, vamos a liarlo, ahí, así, hasta que guiamos los 5 centímetros, de funda, ahí, ahora ya, tenemos aquí las dos puntitas, que esto lo podemos cortar por aquí, y, ahí, y ahora aquí vamos a liarle y buscarlecitos, a ver si de esto que tenemos aquí, que es de un foco, que tiene su funda, podemos usarlo, entonces, le cortamos eso, y, ahí, y, ahí, y, ahí, y, ahí, y, Gracias. 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 pues nosotros de igual, esto no tiene polaridad le podemos meter una poquita de funda aquí también antifuegos para evitar que se nos vaya a quedar eso ahí en corto, una y dos, entonces en otro metemos aquí la funda antes ahí y aquí y vamos a atornillarlo aquí, si quede aquí bien agarrado para evitar que se nos capen no lo vamos a poner sin traerla ni nada porque esto a temperatura puede que lo queme vale, vamos a tenerlo en cuenta a ver si lo podemos meter un poquito más machacado ahí voy a ponerle una funda más grande que ésta y ahora ya el segundo cable bien retorcido para evitar que se nos escape y hacemos arriba hasta que entre despacito con mucho cuidadito ahora sí que podemos poner una poquita de esta funda más gruesa para que se quede todo parito vamos a ver si entra ahí bien perfecto bueno pues ahora la edad vamos a probarlo de nuevo antes de continuar porque si nos hemos equivocado salvo, tú sabes, capaz un cable o algo no va a funcionar entonces esta va a ser petición entonces vamos a estar de nuevo aquí ahora esta batería y vamos a esperar un segundo a ver si hubiera uno ya me he quemado veamos que está poniendo color marrón una fundación normal ya que funciona lo vamos a desconectar otra vez ahora ya que tenemos aquí esto es de madera perforada vamos a ver si entra hacia adentro o tenemos que hacer un abuelo o un abuelo vamos a probarlo perfecto yo creo que esto va así ahí un poquito más afuera y ahora con el pegamento con la masilla le vamos a dar aquí y aquí atrás para que esto se quede pegadito vamos a doblar estos flequitos ahí para que si quede sumado vamos a quemar aunque esto no tendría que arder pero bueno esto no puede arder vamos a dar pegamento y vamos a montar lo que trae aquí adelante vamos a montárselo en ambos sitios vamos a montárselo en ambos sitios vamos a montar vamos a montar la punta aquí es da una poquita de silicón de cintillante para evitar llenar los dedos hasta que se quede, luego se lo quitaremos lo voy a quitarlo con el cintillante, esto para evitar que no llenamos los dedos de cintillante y vamos a conectarlo, a ver si con la calor se suele secar antes, este está conectado aquí a su batería de 3,7 voltios y esto ya humedad porque está pegada masilla de tienda pero ya esto, fíjate esto ya se come estaño bien perfectamente, perfecto ya ya, una vez que este ciclo pues tendríamos un solo dado bueno para cualquier chapu, cualquier chapuza que queramos hacer, fíjate que bien este estaño, ahí, tipo lápiz, que si, que le podemos poner aquí la batería también atrás, o hacerle un portapilas, en fin, lo que sea, fíjate como humedad eso, cuando pase un ratillo, está recién enchufado, pasa un ratillo, estará más caliente todavía, aquí estará operativo para explotar, ahora si, entonces, fíjate como estaño, fíjate, fíjate, ya se, fíjate, que muy potente, y pero esto ya veremos trabajando en otros proyectos que se ha sacado para cada o está aplicando para que lo vale porque esta masilla se calienta y se sienta antes la realidad esta de atrás le han puesto cinta para ver el aborreo ahí perfecto entonces vamos a rodar vamos a rodar el cable de ahí directamente fíjate como sube el cable de perfecto fíjate como se acaba el soldado y esto puede ver el extraño a todo el tiempo fíjate como lo riste perfectamente sin incompleta un soldado pequeñito tipo rapi manejable que podemos ensolar con cualquier cosilla en cualquier momento fíjate como humea que está esto que pela y que bien del delita extraño fíjate como el extraño un soldado un soldado tipo rapi esto de aquí ya tiene bastante temperatura pues esta va a cogerlo ahí y así como estas horas perfecto tanto este como ese lo vamos a poner a 5 voltios porque puede llegar a alguien y lo pueden enchufar algo así y se quieba máximo son 5 voltios tenemos este que es otro modelo pero que es la misma técnica tipo rapi como material reciclado y ya lo podemos enchufar a una batería de 3,5 voltios bueno en los cables de secado del pelo tenemos este más hueso y este más finito pero fíjate que este más hueso para hacer la prueba haremos lo siguiente nosotros cogemos el cable en el punto de la batería que está aquí y nos vamos a ir por ejemplo a este trozo aquí lo liamos y fíjate como se pone arroz vivo el hambre que vamos más adentro más rojo todavía y se hace como humedad como humedad la idea es que se ponga rojo pero que no lo aproximamos mucho para que no se queme vale no importa lo que queremos es coger menos hilo este sería su medida correcta ya se pone lo vivo y no se quema vale de hito arriba ah 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 ah